Buenas tardes, soy Manuela Palo del TRAN de grado 603 y esta es mi exposición sobre los comandos de PC. Bueno, empezamos. Escribe, muestra los datos de salida de un algoritmo. Leer, recibe los datos de entrada de un algoritmo. Asignar, sirve para almacenar los datos que se van para procesar. Mientras, ejecuta una secuencia de instrucciones mientras una condición sea verdadera. Si, entonces, se evalúa una condición y se ejecutan las instrucciones correspondientes. Repetir, ejecuta una secuencia de instrucciones hasta que la condición sea verdadera. Según, permite ejecutar opcionalmente varias acciones posibles dependiendo del valor almacenado en una variable de tipo numérico. Para ejecuta una secuencia de instrucciones un número determinado de veces. Muchas gracias.